No recuerdo lo que... El día de hoy les voy a platicar sobre el cepillito facial que este video yo ya lo había grabado como tres veces. Siempre está accidentado que si me pasa algo, que se me empieza a doler algo, que se pierde, la computadora se moja. Pero bueno, espero esta ya sea la última y la vencida. Aunque hay mucho ruido, pero bueno. Vamos a empezar y vamos a ir platicando poco a poco las especificaciones técnicas, qué sucede, qué nos... O sea, ok, vamos a... Bueno, más bien voy a ir mostrándoles como poco a poco. Primero les voy a platicar de este cepillito que es de Miniso. Les voy a platicar primero. Este es de cuerpo rosado. He visto ya como dos, tres modelos. El costo de este modelo en específico que viene con su basecita aquí es de $399 pesos y lo consiguen en Miniso. Y bueno, hablando de Clarisonic, también hay como diferentes modelos. El precio también es muy variado, depende en dónde lo compren ustedes. El que yo tengo es este, que es el Clarisonic Mía 2. Mía 2, eso no fue verdad. Mía número 2. Este ya tengo bastante tiempecito con él alrededor de qué será. Como dos años. En su momento este cepillo lo compré en Palacio de Hierro y me costó $2,700 pesos. Ahorita estoy checando el precio. Este en específico, según la página, está como en un precio intermedio. Lo pueden conseguir en diferentes sitios y va de los $3,000 a los $3,500 pesos. Ahí es donde me delata que ya tengo tiempecito con él. Ya están las letras pues borradas. Les voy a platicar un poquito de la información técnica, de la ficha técnica del Clarisonic primero, de lo que encontré en internet. Y bueno. Bueno, encuentro como dos pestañas principales con información. La primera son las características y dice que a diferencia de los dispositivos o de otros dispositivos rotativos, está la tecnología que tiene el Clarisonic, que es tecnología patentada, que en ningún otro cepillo o en ningún otro cepillo la van a encontrar. Bueno, dice que las vibraciones que expide este cepillo están especialmente diseñadas para trabajar con la elasticidad del colágeno natural de nuestra piel. Y esta tiene movimientos oscilatorios de alrededor de 300 por segundo. Y los movimientos que se hacen entre los pelitos, perdón, del cepillito, están especialmente diseñados para sacar toda la suciedad, la mugre, los restos de maquillaje de nuestros poros y dejarlos completamente limpios. Y también esta tecnología de los movimientos con la que está diseñada de Clarisonic te permite una mejor absorción de diferentes productos en tu piel. O sea, no solamente sirve para limpiar el rostro, también lo puedes utilizar como para aplicar cremas, como para tener una mejor absorción de los productos. Este modelo en específico cuenta con dos velocidades. La cabecita es intercambiable, me refiero al cepillito, una vez que se acabe hay repuestos. Los cuales cuestan, tienen su costo. Según yo, los repuestos los he visto en Sephora y cuestan alrededor de 479 pesos cada repuesto, si no tengo mala memoria. Se utiliza específicamente para el rostro, o sea, no está indicado ni está sugerido para utilizarlo en otra área de nuestro cuerpo. Solamente para área y sobre todo para el área del cuello. Tiene un temporizador que cuando ustedes lo prenden con este botoncito, empieza a trabajar por un minuto pausado. ¿Por qué tiene estas pausas? Se supone que va por áreas. Cuando se pausa, tú ya debes saber que debes cambiar de zona. Y les voy a explicar cómo está el sistema. Les digo que cuenta con cuatro pausas durante un minuto. Se supone debes aplicar limpieza, debes aplicar el cepillo, frotarlo con tu producto favorito. 20 segundos en la zona de la frente, 10 segundos en la zona de un cachete y otros 10 en la otra zona o en el otro cachete. Ahí van 40 y 20 segundos más en esta zona. Ahí se completa el minuto y se supone es el tiempo adecuado y recomendado para obtener una limpieza súper padre en nuestro rostro. En la información que encuentro en el reverso de la caja, nos dice que es piel transformada y magnífica en tan solo 60 segundos al día. Limpia, suave y a la vez eficaz para usar dos veces al día. O sea, lo recomiendan en la mañana y en la noche. Es para todo tipo de piel. Se supone debería dejar un efecto de piel más lisa, más suave y con un aspecto mucho más saludable. La limpieza es tan profunda que los productos para el cuidado del rostro se absorben mejor, reduce la apariencia de los poros y afina las ligeras o muy marcadas líneas de expresión que puedas llegar a tener. Las velocidades en este modelo en específico las puedes regular o las puedes mover con esta flechita que viene aquí. Con esto prende y apaga. Aquí te dice que está prendido. Aquí es que una velocidad más alta. Aquí es una velocidad media. Y se pausa cuatro veces durante un minuto. Ya les expliqué de qué manera y cómo es que Clarisonic te recomienda lavar tu rostro por un minuto. Yo este cepillito lo he cambiado una vez solamente en alrededor de dos años. Este producto tiene una garantía de un año directamente con Palacio de Hierro. Ellos te facturan, bueno obviamente te facturan, te sellan el ticket de compra y en el ticket pues viene la fecha de tu compra y te dan una garantía por un año. Se supone que con Clarisonic directamente tienes garantía de dos años con este cepillo. Les voy a ser súper sincera, no es que yo lo haya utilizado todos los días durante estos dos años que yo lo he tenido. De repente se me olvide como que lo dejo por ahí y pero me acuerdo o veo, empiezo a ver que mi rostro empieza a estar sucio, que empieza a tener como más brotes. Y lo retomo, me gusta muchísimo. Si este, pues tiene su costo. Les digo que ahorita vamos a hablar de un precio aproximado de tres mil pesos. Pero haciendo cuentas para los resultados que esto me ofrece, yo siento que sí es muy recomendable y que el precio está adecuado para los resultados que me ofrece. Y bueno, la caja viene así, les voy a decir que es lo que incluye. Incluye la fundita esta que es súper práctica para cuando te vas de viaje. Viene la tapita del cepillo, tú metes el cepillo, lo metes a la maleta y te olvidas, está súper bien protegido. La funda es lo suficientemente resistente para que no se aplaste con otra cosa. Es súper importante esto que les voy a decir porque creo que este es un plus en específico de la marca. No utiliza batería, se recarga con la corriente eléctrica y esto va de manera magnética pegada aquí y esto va al enchufe de luz y listo. Lo dejas cargando durante un minuto, un minuto no, lo dejas cargando durante aproximadamente un par de horas y está completamente cargado. Te avisa cuando está cargando la luz, aquí es intermitente y cuando ya está completamente su batería llena, la luz se pone completamente blanca y es momento en el que tú tienes que desconectarlo para no forzarlo. A mí la verdad se me ha olvidado dejarlo cargando durante una noche completa y pensé que se iba a descomponer, pero no. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito del cepillito de Miniso. Les digo que he visto alrededor de tres modelos en diferentes tiendas. Este cepillito yo lo compré, según recuerdo, cuando hice el video de compras de Miniso de la colección de la Pantera Rosa, hace que será unos dos, tres meses. Y desde entonces lo he utilizado muchísimo. El costo de este cepillito es de $400 pesos, cuesta $399. El repuesto, o sea, esto me costó $79 pesos. Ya lo cambié, no porque se me acabara, sino porque se fue a la taza del baño cuando aún el baño tenía por ahí algo. Entonces, obviamente no lo saqué y lo utilicé. Este es el cepillito, está bastante bien por $79 pesos. Está bastante adecuado. Este en específico lo prendes y tú lo apagas, o sea, no te avisas y lo tienes que cambiar de zona. Este es un cepillo mucho más básico, es comprensible porque el precio es mucho más accesible, mucho más módico. Me encanta que tiene esta basecita y lo puedes poner ahí en tu bañito y está perfectamente bien. El color me encanta, es rosa. A lo mejor para las mujeres está ideal. A lo mejor los hombres dicen, hay rosa. O sea, ya los hombres también se quieren cuidar. Ni se preocupen porque hay una versión blanca con un ligero destello, yo creo que aquí en tono menta y gris. Entonces está también bastante adecuado. Este en específico se utiliza, o más bien funciona, con baterías. Utiliza dos de tamaño AA. Tengo, como les digo, aproximadamente tres meses con esto. ¿Cómo es que? Y las baterías no se me han acabado. Obviamente puse baterías nuevas. Y no siento, porque esto yo estoy casi segura que te van avisando las baterías cuando se están acabando. Siento que la rotación del cepillo o de las cerdas, del cepillito facial, van a ir como disminuyendo. Entonces te está avisando que no tienes, pues ya baterías y que las tienes que cambiar. Este es un puntito en contra que le encuentro al cepillo. Pero a pesar de todo eso, es un cepillo súper funcional. Este no tiene tecnología patentada, perdón, de absolutamente nada. Pero la limpieza que ofrece un cepillito de estos, no importa la marca. Yo también por ahí tengo uno de Jafra, en donde además, lo compré como en un kit. En donde venía el cepillito y venía como una cremita para exfoliar. Es que es buenísimo. Yo creo que no es mucho el precio del cepillo. O sea, yo esta cosa de Clarisonic la amo y no, o sea, siento que es dinero perfectamente bien invertido en pieza facial. Y no estoy diciendo que no funcionen. Creo que es mucho constancia. Que de nada sirve tener el cepillo si solamente lo vas a utilizar una vez cada que te acuerdes. La diferencia de utilizar un cepillito facial y utilizar las manos solamente para limpiarte el rostro es abismal. Si ustedes están acostumbradas a solamente lavar el rostro, tal vez con una esponjita, con las manos, con un paño. Y después utilizan alguno de los cepillitos. Se van a dar cuenta de la diferencia, pero inmediatamente. A la primera lavada, al primer uso de cualquiera de los dos cepillitos, la cara te queda más brillante. La sientes muchísimo más limpia. Si no quieres invertir en un cepillo de este costo, sí te recomiendo que por lo menos intentes adquirir este otro. No importa la marca, yo compré este Miniso porque se me hizo como cómodo, se me hizo padre. Y dije, voy a hacer esta batalla de producto. Pero de verdad, la diferencia de utilizar un cepillito a utilizar solo en las manos es brutal. Se los recomiendo. O sea, tienen que hacerlo. De verdad, váyanse. Busquen un catálogo. Creo que también hay un cepillito por ahí de Revlon que también lo he utilizado y es muy bueno. El de Jafra. O sea, hay como muchas opciones. Hay cepillos baratos, de mediano costo, hay algo más como de alta gama. Sí la diferencia radica en algunos puntos y son los que voy a tocar ahorita porque esto es una batalla de producto. Pero, sin duda, mi limpieza y mi rutina facial debe estar incluido en uno de estos porque la diferencia es muchísima. Ok. Me van a preguntar cuál es el producto que utilizo para esta limpieza facial. Pues es este de la marca The Face Shop. Ya se los había mencionado en mis historias, o sea, lo han visto si me siguen en redes sociales o en otros videos me han visto utilizar mucho, mucho esto. Esto no es otra cosa más que un limpiador fácil. Te hace una espuma súper bonita porque te limpia verdaderamente bien. La diferencia de verdad es muchísima. O sea, de verdad, si ustedes me preguntan qué es o cuál es el jabón que recomiendo para su uso esto. Y si no, el jaboncito de Prozac se los voy a mostrar. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la diferencia que encuentro entre uno y otro? Porque, pues, el precio lo va a decir. Uno, obviamente, es la tecnología. Sí siento que es mucho mayor la limpieza con el Clarisonic. Sí siento que es de mucho mejor calidad el cepillo. Siento que es más duradero porque esto, cuando lo estoy trabajando así, de repente me doy cuenta y ya traigo el cepillito como medio abierto. Siento que no tiene como un dispositivo muy seguro para que las pilas queden perfectamente fijas y no se esté abriendo. Cosa que no me pasa con esto. Siento que el cepillito de Miniso es mucho más gentil. No quiere decir que no funcione. Sí funciona, pero siento que hace un mucho mejor trabajo el del Clarisonic. Y debe de ser porque la tecnología de limpieza del Clarisonic está patentada. Entonces, esta vez, pues, sí me gustaría decirles que el producto de bajo costo es mucho mejor o es tan bueno como el de alta gama. Este no es el caso, pero si no pueden o no quieren comprar este Clarisonic, compren el de Miniso porque la diferencia de limpieza es muchísima. En esta ocasión sí gana el Clarisonic porque, pues, es que esto es tecnología. De verdad que fue un boom cuando salió al mercado. O sea, yo recuerdo que todo el mundo estábamos hablando de esto. Ya tengo dos años con este producto y me súper encanta. Esto es muy bueno. Yo lo he regalado en cumpleaños de amigas y están súper contentas porque sienten la diferencia. O sea, si no se puede con esto, creo que deben tener un cepillito facial para su limpieza. Eso de verdad es indudable. Bueno, chicas, esta es la información para el video de hoy. Espero que esta batalla haya sido de su agrado. De verdad que es indispensable, como ya se los dije. No quiero de verdad aturdirlas, pero un cepillito facial es imprescindible. Pero bueno, yo les agradezco como siempre todo el tiempo que están aquí conmigo. Les dejo millones, millones de besos, muchísimos abrazos. Y bueno, pues nada, nos vemos en un siguiente video. Adiós.